Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de Facebook de Android o si no, tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, yo les vengo trayendo un nuevo video Y pues estamos aquí en un video bastante épico de una review de texturas, chicos, en esta ocasión les vengo trayendo una textura de Fightful Una textura bastante genial, una textura que hará que les vaya mucho mejor en Minecraft, que les vaya mas fluido y todo eso Pero bueno, antes de todo les quiero comentar de que no olviden dejar su like, chicos, si yo veo que hay un montón de apoyos con el tema de likes Si yo veo que hay un montón de likes, chicos, voy a seguir trayendo texturas bastante épicas, no solamente así como muy sencillitas Pero esta, la verdad, en lo particular, mejora mucho los FPS y te ayuda mucho a que tu Minecraft te vaya mas fluido Así que como les digo, si quieren que siga trayendo más reviews de texturas, en sí, más texturas al canal, no olviden dejar su like Si yo veo que hay muchos likes, chicos, voy a seguir trayendo más texturas, no solamente como esta, sino también de PvP y diferentes texturas Por ejemplo, texturas troll o cosas así, así que como les digo, si yo veo que hay mucho apoyo con el tema de likes Voy a seguir trayendo más reviews de texturas, en esta ocasión, como les había comentado, chicos, les vengo trayendo una textura bastante épica Una textura la cual es muy padre, para los que no sepan que Spyful, chicos, es una textura muy famosa de Minecraft de PC La cual es una textura como muy limpia, una textura como, es como el Minecraft Pocket Edition, pero pulido La verdad es que se mira súper genial, como pueden ver, y esto está muy padre debido a que mejora mucho los FPS Como pueden ver, si el teléfono tiene menos peso en el tema del juego y todo eso, la verdad es que está súper genial Les voy a enseñar la textura, como pueden ver, la espada se ve súper grande, o sea, miren la espadota La verdad es que está súper genial, pero bueno, por acá tenemos las diferentes cositas que nos agrega esta textura Es decir, los cambios que puedes ver con los ítems, como pueden ver las armaduras, ahí pueden ver más que todos los ítems Yo digo que la mayoría de ustedes lo conocen de esta textura debido a que, como les digo, es una textura súper famosa Y pues nada, chicos, aquí tenemos las camas y todo eso, la verdad es que se mira bastante genial todo Podemos venir a sacar los bloques, como pueden ver, los bloques se miran súper claritos Y eso es algo que a mucha gente le encanta, chicos, debido a que esta textura, como les digo, te da como en Minecraft, pero más HD Y la verdad es que me encanta cómo se mira Vamos a ir a ver el cerdo, chicos, para que miren cómo se mira el cerdo El cerdo en sí cambia un poquito de la cara, pero en sí como no es un gran cambio La verdad es que mucha gente le gusta así los cambios como no superficiales, así Y por más, no sé, mucha gente le gusta ver estos pequeños cambios que la verdad se mira bastante épico Y como les digo, una textura súper limpia, como pueden ver Tiene nuevas animaciones y todo eso, la verdad es que se mira bastante padre Pero bueno, como les digo, la verdad es que está súper genial, no sé, ustedes comentenme acá abajo ¿Qué piensan de esta textura? A mí me encantó, chicos Y por nada, si ustedes la quieren descargar en la descripción del video, les dejaré el link de descarga Solamente lo que tienen que hacer es irse en la descripción de este video, dale ahí donde dice descargar Y ya que les descarguen, lo que tienen que hacer solamente es tocar el archivo que se les descarga Para que se le instale automáticamente Y os presentaré esta textura, es muy sencillo, como les digo, ya que hayan seleccionado la textura Ya que la hayan tocado y se les haya instalado Lo que tienen que hacer es venirse acá a ajustes Y después, compañeros, se van aquí a recursos globales Y seleccionan la textura, en este caso yo la tengo seleccionada Pero a ustedes les va a parecer así, chicos Solamente la tocan y les va a parecer aquí el botoncito de más Le dan ahí y sí les va a agregar, chicos Y ya van a tener la textura instalada Y solamente se meten un mundo Y van a poder probarla en cualquiera de sus mundos que ustedes se metan Así que, chicos, como les digo, la verdad es que está súper genial No olviden dejar su like y si yo veo mucho apoyo, chicos Voy a seguir trayendo más texturas épicas Y pues nada, chicos, yo me despido, cuídense mucho ¡Oh, Dios! ¡Au! Los quiero mucho, chicos, no olviden seguirme en Twitter Que vamos a estar haciendo sorteitos, compañeros Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video